¿Por qué está el sol hoy brillando y a la costa corre el mar? ¿No saben qué es el fin del mundo? ¿Por qué tú no me amas ya? ¿Por qué los pájaros cantan y las estrellas brillan? ¿No saben qué es el fin del mundo? ¿El fin cuando dijiste adiós? Despierto en la mañana y me pregunto ¿Por qué todo es lo mismo que antes fue? No puedo entender, no lo puedo entender Cómo la vida sigue igual Mi corazón ¿Por qué late? Mis ojos lloran también ¿No saben qué es el fin del mundo? ¿El fin cuando dijiste adiós? No puedo entender, no lo puedo entender Cómo la vida sigue igual Mi corazón ¿Por qué late? Mis ojos lloran también No saben qué es el fin del mundo ¿El fin cuando dijiste adiós? No saben qué es el fin del mundo ¿El fin cuando dijiste adiós? No saben qué es el fin del mundo ¿El fin cuando dijiste adiós? No saben qué es el fin del mundo ¿El fin cuando dijiste adiós? No saben qué es el fin del mundo ¿El fin cuando dijiste adiós? No saben qué es el fin del mundo ¿El fin cuando dijiste adiós? No saben qué es el fin del mundo ¿El fin cuando dijiste adiós? Gracias por ver el video